Que calor, oh, en la arena Tú me calientas más suerte que el sol, sol, sol Nena, que problema si te hago el amor Si te hago el amor Cuando me bailas así, de ti quiero repetir Los besos que tú me das, mami yo te lo advertí Deja que fluya, la temperatura tuya Dios bendiga esas nalgas suyas, a ti no hay quien te sustituya Cuando sea en el sol, ya te quiero ver No comemos con la mirada, nadie sabe nada Una calentura sube la temperatura, tú estás dura Nadie está a tu altura, tú me tientas Hoy quiero darte cuando sea en el sol Hoy solo yo quiero contigo, ya te quiero ver Tú y yo, mami, vamos a pasarla bien Que calor, oh, en la arena Tú me calientas más fuerte que el sol, sol, sol Nena, que problema si te hago el amor Oh, 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 si te hago el amor Oh, 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 oh Siento, siento que toco el cielo cuando estoy adentro Baby, esta nota me da pa' ti Baby, tú y yo, bailando encima la arena Una como tú, qué problema Te quiero de almuerzo y de cena Oh, 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 tu mamá contigo se pasó Oh, oh, hicieron completa, tiene top, top, top Quiero los papeles de ese top, 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 top Lo hacemos despacio Yo soy Richard Millie, el novio tuyo es un Casio Me ves tan buena sin tener que ir al Ignacio Oh, 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 oh Que me toca una vez más Que calor, oh, oh, en la arena Tú me calientas más fuerte que el sol, sol, sol Nena, que problema si te hago el amor Si te hago el amor Qué calor, wow, en la arena Tú me calientas más fuerte que el sol, sol, sol Nena, qué problema si te hago el amor Si te hago el amor Si te hago el amor Si te hago el amor